saludos amigos bienvenido a otro episodio más de su súper canal fans de rafael amaya hoy con un súper contenido donde estaremos hablando lo que pasará en la desalmada pero antes te quiero invitar a que te suscribas a que activen la campana de notificaciones nos dejes tu like y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido no te lo pierdas también queremos decirte que si le das like te suscribes y comparte nuestro contenido podrás participar por 50 dólares todos los meses así que ya sabes participa para que ganes 50 dólares hijita cuídate por tu hijo si es que te importa tenerlo mi amor es lo único que me queda de beto no sé así la pobre de leticia no se escucha de lo nuestro tú te imaginas y esa tonta supiera desde cuándo somos antes milete mi amor déjame explicarte me voy a ir unos días del pueblo pero antes voy a terminar algo que tengo pendiente si no fuera porque leticia te cree todas tus mentiras seguiría siendo un pobre diablo con aires de grandeza te vas a cortar de mí lo que te quiere como me vas a violar otra vez